El mejor programa de entretenimiento y diversión 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 eliminarlo, sin embargo si contribuimos a mitigarlo a minimizar los riesgos que hay de construir con erradas formas de hacerlo o no informarse no solamente para el técnico sino también para el usuario de casa el usuario de casa hoy en día comanda la contratación del maestro, del técnico del profesional y hoy en día es más exigente que antes creo que esta feria contribuye a ello, a conocer productos, servicios nuevas técnicas de construir y al maestro capacitarse para que ellos mismos autoemplearse y contribuir también a mitigar esto tenemos desde empresas proveedoras tenemos instituciones crediticias tenemos empresas constructoras que captan profesionales para sus obras hay un sinnúmero de actividades que yo creo que va a contribuir a esta autoconstrucción mitigada ahora el escenario que se desarrolla en la feria es Lima Norte la plaza Lima Norte ¿tienen planeado hacerlo una en Lima Sur Lima Este? si, en primera instancia cogimos Lima Norte porque es una zona muy pujante en temas de economía y de poder adquisitivo y porque también reúne una gran masa de profesionales técnicos que contribuyen a este tema de la autoconstrucción pero si, hay todo un planning a largo plazo para llevarlo a muchos lugares, no solo Lima, sino también provincia pero no solo Lima, sino también provincia ya bailaba, y bailaba y así de un adultito solo me enamoraba y ya como sabe, me no le importo oír mi canción pa' que recuerde mis pasos Mira, estoy en Expomir, una feria dedicada a mamás y bebés, 27, 28 y 29 de junio. Están todos cordialmente invitados. Es una feria que se dedica a tratar básicamente las necesidades de las futuras mamás y de todas aquellas que ya son mamás. Así que están cordialmente invitadas. Van a encontrar stands de belleza, de nutrición, de salud. Es decir, todo lo que una mamá necesita, 27, 28 y 29 de junio. Pero ahí nos comentaron que estás pensando en ser mamá hasta el próximo año. Pues sí, pues sí. Están mis planes para el año que viene encargar, convertirme nuevamente en madre. Así es que esperemos. Yampol sería el babano, ¿cierto? No lo sabemos, amor. Ahora como están las cosas, una ya nunca sabe. Sí, últimamente se está especulando sobre que hoy va a salir en un canal, ¿no? Un Ampay sobre Yampol. Sí, sí, sí. Esa es la novedad. ¿Y cómo está la relación ahorita con Yampol? Pues ahorita tranquilo hasta esperar el programa. Esperarás nada más el programa. Sí, sí, sí. Tus sentimientos siguen intactos. Ahí están, ahí están latentes. Vamos a ver qué pasa. Nos dices que hasta ayer todavía la relación ha estado bien. Yampol te ha hablado, te he dicho algo acerca de este Ampay. Me he dicho que esté tranquila, que no me preocupe. Así es que esperemos. Y sobre los rumores con Tula. Tú bien, tú bien, tú bien. Un pequeño malentendido, pero ya ahí está. Amor y paz para todos. Bueno, invítanos nuevamente a todas las mamás, futuras mamás, 27, 28 y 29 de junio. Mamás y bebés excomilos. Esperamos, no se lo pierdan, que esté realmente formidable. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, en verdad, muy alegre de estar acá en esta conferencia de prensa. Ha sido una conferencia de prensa. Bueno, tú has estado acá súper emotiva. Las palabras de Pedro Pablo, que es una persona que, si bien es cierto, no ha cumplido la médula final, pero, sin embargo, es discapacitado para su deporte por otros motivos, en su caso, el cáncer. Nos ha inspirado con esa fuerza. En verdad, yo estaba súper segura de que esto era un evento al que quería apoyar, pero al escuchar sus palabras, en verdad, me siento mucho más conmovida y con muchas ganas de que la gente participe, ¿no? Porque, en verdad, gracias a Dios, a muchos de nosotros no nos ha pasado, pero es algo que te podría pasar en cualquier momento y te cambia la vida por completo. Y, a pesar de ello, ellos siguen manteniendo el espíritu de lucha para seguir en el deporte que tanto les apasiona. Es increíble la fuerza mental, las ganas. Es algo que, en verdad, yo admiro mucho y que, en verdad, no sé qué haría yo si me veo en esa posición y me encantaría que eventos así se den para ayudar si en algún momento, no sé, me pasa, que ayuden a mi causa, ayuden a la gente con la que me identifico. Pero, en verdad, pienso que es súper importante que todo el Perú se una, porque no solo tampoco es para ayudar, sino también, en una manera linda, promueve el deporte, ¿no? Porque se van a cerrar muchas calles, la maratón, si bien es cierto, no se va a llegar quizás a los 100 kilómetros, está a unos 100 kilómetros, entonces va a causar también mucha conmoción en el país a nivel de solidaridad y deportivo. Claro, y tú, obviamente, ¿qué vas a participar? Obviamente va a participar, como te dije, en medio que bromita, pero quizás un poco cierto, Serena Primera, que me trape el carro, no soy muy buena corredora, pero ahí, dando todo de mí, el corazón y el esfuerzo. ¿Puedes reiterar la invitación para que la gente se une a ese 4 de mayo? Así, invito a toda la gente, en verdad, a que sea un poco solidario, las instituciones cuestan 90 soles, en la página web de www.unsparliveworldrun o en Perú Runners, la carrera va a ser súper divertida, va a comenzar el parque de agua, hasta todo va a ser eliminado en amadrugada, va a ser, en verdad, muy hermosa y que se una, ¿no? Porque es una buena causa. Yo. Que. Que. Enamorarlo, así como jugando de ti Amor, amor, la primera pista La primera pista Me pasará y le digo que mañana Mira, búscala la calidad del colegio No se puede estudiar ni como si nada Dicho, no me recorda que lo llevo a su casa Amor, amor, me sé y me dice el celular Una foto y una sal y con mi vida Si se pregunta qué aflame Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, acá contenta en su manualidad Para aprender y poder hacer pequeños grandes detalles Para los seres que más quieren Sí, bueno, para también ofrecerle e invitar a todas las mujeres A que vengan del 29 al 5 de mayo Aquí en Plaza Miguel, en el Centro Conversiones Donde van a encontrar un millar de opciones Para que ustedes desarrollen su propio negocio a bajo costo O para simplemente pasar un buen rato Y hacer unos regalitos ahora que se viene el Día de la Madre Así que estaba aprendiendo de todo un poquito Acá me dicen hacer cosas como papel Sería un calfrío, cuadros texturados La verdad que tenemos muchísimas opciones Si pueden elegir la que les gusta Acá no les va a costar nada Solamente los materiales Y acá no se guardan ningún secreto Todos los van a contar para que ustedes Pues pueden desarrollar su negocio Y sacar adelante su familia ¿Y escogiste alguno para hacerle a tu bebé? Sí, he estado viendo un álbum precioso Ahora que está de moda todo lo digital Pues no, a mí me gusta así La verdad que old fashion Me gusta tener mi álbum Pintas El físico Algo bonito Algo hecho por mí Para poner las mejores fotos y recuerdos de mi bebé Para mirarlo siempre ¿Cuántos meses tiene tu bebé? Tres meses ¿Qué tal la experiencia de ser madre? Maravillosa La verdad que es una bendición No me la esperaba Fue muy buscado Y la verdad que es un regalito del cielo Es un regalito del cielo para mí Disfrutando muchísimas etapas Y combinándolos con mis abuelos empresariales Y el ser mamá, esposa Pues como todas las mujeres Porque sabemos cómo organizarnos ¿Cómo haces con los tiempos? A organización, al detalle Nada más Ser madre es un trabajo que demanda Todo el día, todos los días del año Sí, cuando son tan chiquititos Pues requieren muchísimo de cariño Y de la presión de la mamá Así que estoy conmigo ¿Y falta poco para el día de la madre? ¿Algunos planes ahí? Sí, no sé, me tienen que sorprender a mí Estoy así, faltan tantos días para el día de la madre Y falta mi primer día de la madre Y así que soy recontra emocionada ¿Con unos planes ahí para la televisión O solo de cada dos empresas? No, estoy tranquila con mis empresas Ya si hay algo para la televisión Y me proponen Pues lo analizaré en su momento Pero por ahora estoy abocada a mi negocio En lo que sí Es bien demandante también Y nos va muy bien Y estamos expandiéndonos también Así que al 100% ¡Gracias! 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 Un ratito Acá por favor Una, dos, tres Y ahora si acá Hola Paula, fan confesa de One Direction Bueno, no sé si es fan porque la verdad que no me he conocido los nombres Pero si me sé las canciones Aparte supongo que como show va a ser espectacular Son cinco chulos hermosísimos Así que como ni va a estar presente, obviamente Y todo gracias al CATEL Gracias al CATEL por invitarme Estoy muy contenta, muy agradecida Así que cuando termine el show les voy a contar qué me parece Y como lo dice All the time Tenemos los mejores fans de la vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y 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 No la noche está difícil de perder, ella no sabe el detalle, pero le parte para arriba, la calle está lo único que no me lo diga. Nadie sabe, quiere, lo que se esconde si falta, el silencio da el brazo por el mundo. Nadie sabe, quiere, lo que se esconde si falta, el silencio da el brazo por el mundo. Nadie sabe, quiere, lo que se esconde si falta, el silencio da el brazo por el mundo. Nadie sabe, quiere, lo que se esconde si falta, el silencio da el brazo por el mundo. Nadie sabe, quiere, lo que se esconde si falta, el silencio da el brazo por el mundo. Y ella está...